¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Todos bienvenidos! Bienvenidos a nuestra agenda de espectáculos y este es uno de los días que más me gusta presentar porque hoy es Jueves de Cine. Significa que tenemos los nuevos estrenos en todo el país y por supuesto también en Santa Fe. Y teníamos tantas ganas de que volviera al cine para poder ver esas películas de superhéroes que solamente en el cine podés disfrutar en pantalla gigante. Bueno, hoy se estrena Eternals, esta nueva de Marvel con los superhéroes ancestrales y que la podés ver en IMAX Esperanza. IMAX Cines modifica su cartelera con una única propuesta que verá su estreno a partir de hoy. Será con la presentación de la película Eternals. Se trata de una nueva producción que llega como uno de los tanques pesados de la industria del cine de la mano de los estudios de Disney junto con Marvel. La cinta buscará convertirse en un éxito de taquilla y marca el debut en la pantalla grande de una lista de superhéroes relativamente desconocidos de una serie de cómics. El elenco incluye Angelina Jolie y Salma Hayek. Además, siguen en cartelera las películas Duna, Ronda Error, Espíritus Malignos y Venom 2. Este espacio cultural se va a dedicar este fin de semana a los amantes del jazz y con muy buenos músicos locales. La propuesta que se viene para este fin de semana con Bruno Rosado Grupo. Este viernes, desde las 21 horas, hay música en la Asociación Cultural El Puente con el recital que brindará Bruno Rosado Grupo. El saxofonista santafesino, por primera vez al frente de un proyecto musical, lo comparte con otros referentes de la escena joven del jazz en la ciudad. La propuesta musical está integrada casi en su totalidad por composiciones originales. Y se renueva el ciclo 5360, este ciclo gratuito en el que vas a poder disfrutar de grandes artistas locales. Te contamos cuáles son las opciones para este fin de semana. Continúa este viernes a las 20 horas el ciclo de música en vivo que se desarrolla en la sala 5360, ubicada en la planta alta de la estación Belgrano. La propuesta de este encuentro estará a cargo de la Polaca Latosinski Grupo y se podrá disfrutar con entrada libre y gratuita, pero con capacidad limitada para respetar el aforo vigente por los protocolos establecidos. Con el nuevo espectáculo llamado Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro. Santiago Motorizado arranca con su primer disco como solista, gira por todo el país y aterriza en Santa Fe. Santiago Motorizado llega a Santa Fe para presentarse este sábado a las 21 horas en el escenario de La Moreno. Este reconocido músico de la escena nacional trae por primera vez su proyecto solista, pero en formato banda, en donde recorrerá toda la música de la famosa serie Ocupas y también canciones de su proyecto actual con el grupo El Mató a un Policía Motorizado.